Vamos ahora a Brasil. El Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio de este país informó que se ha registrado en febrero un déficit en la balanza comercial de 2.125 millones de dólares, el peor saldo negativo para este mes, en los últimos 20 años. El resultado de febrero surge gracias a las exportaciones, que son superiores a los 15 millones de dólares e importaciones mayores a los 18 millones de dólares. Además, el intercambio comercial de Argentina con Brasil propició un déficit de 71 millones de dólares el mes pasado, sobre todo en productos como petróleo, semi-manufactura, hierro, acero, calzado, óxido de aluminio y vehículos, entre otros.